He atrapado en tus fuegos, he atrapado en tu amor Soy un abenito sin ti, el villano del pueblo se unir Soy un abenito sin ti, una cuerda o más Soy un abenito sin explorar, que me invita a estar sin pensar En tu mundo, en tu ciudad, y en mi soledad Soy un abenito sin ti, el villano del pueblo, en tu ciudad, y en mi soledad Soy un abenito sin ti, el villano del pueblo, en mi soledad He atrapado en tus fuegos, he atrapado en tu amor He atrapado en tus fuegos, he atrapado en tu amor Ya no queda nada de mí, un vuelvo a estar en mi vida Un rechizo sin ti, un mal de amor Y un abenito sin ti, el villano del pueblo, en mi soledad Y un abenito sin ti, el villano del pueblo, en mi soledad Y un abenito sin ti, el villano del pueblo, en mi soledad Y un abenito sin ti, el villano del pueblo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!